Horóscopo de cáncer para hoy, jueves, 25 de abril de 2024. En una época de muchas dificultades, te sentirás muy arropado por la familia. Puedes contar con ella para solucionar parte de los problemas, pero no abuses de su confianza. Pronto vas a tener que hacer frente a un gasto inesperado, así procura posponer inversiones que no sean del todo necesarias. En vez de gastar, dedícale más tiempo a los que te quieren. En general, con solo decir la verdad, aunque sea un poco violento, conseguirás los mejores resultados. Si no eres totalmente sincero, las cosas se pueden complicar peligrosamente. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.